Soy Luis Medina Sar, el Secretario de Cultura de la provincia. Y bueno, estamos preparando, armando hoy ensayo general para lo que va a ser íntimo sinfónico, homenaje a la mujer, un espectáculo cerrando el mes de la mujer, un espectáculo acá en Ciudad Cultural el sábado 25 a partir de las 21.30 horas. Estamos apostando a eso, hay un gran trabajo, digamos, puesto en el escenario. Más de 100 artistas en escena, va a estar la sinfónica, todos los chicos de íntimo. Hay cuatro artistas pintando en vivo, está llegando algunas estatua viviente de San Pedro, se están sumando algunos, perdón, van a estar también unas malambistas del Carmen. Así que bueno, todo sumado para un gran espectáculo que se quiere brindar este fin de semana en Ciudad Cultural. Vamos a vivir un show sinfónico. El espectáculo íntimo que ha recorrido toda la provincia, hecho por algunas cuestiones, ahora armado, digamos, desde la sinfónica. Bueno, y una propuesta distinta, profesional, con un espectáculo de muy buen nivel, y armado por jujeños, y todos son jujeños, desde la producción, desde la logística, desde la técnica, que eso está bueno resaltar. Aclararles también que ese día las puertas se van a habilitar a partir de las 19. Ya van a poder estar en el predio. No se suspende por lluvia, el tiempo nos va a acompañar, confiamos en eso, pero si no es así, no se suspende por lluvia, estamos dentro de la carpa, pero mira, está todo previsto para que, si esto nos excede en la convocatoria, la carpa va a estar abierta, así que si querés venir con la reposera ese día, y va a estar fuera de lo que son las sillas, el espectáculo se ve tranquilamente. Si por alguna casualidad o no pueden venir, estamos terminando de definir, porque por la red de gobierno también se va a poder transmitir. Primero quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al gobernador, Gerardo Morales, al ministro de Cultura y Turismo, que nos deja hacer este tipo de espectáculo, nos deja soñar en grande. Es una gran oportunidad para todos, para los artistas, para el público en general, para toda la logística que hay atrás de escenario, luces, sonido, y también poder, una vez más, demostrar que, orgullosos, podemos decir que este espectáculo plenamente está hecho por Eugenio. Bueno, como te decía, orgulloso de estar en esto, venimos con estos cinco días intensos de ensayos generales todas las noches, imagínate que vamos a tener más de 100 artistas en escena, pero bueno, la idea es que lo podamos hacer y podamos trabajar de esta manera. Te invitamos, sábado 25 de marzo, Ciudad Cultural, 21 y 30 horas, las puertas se habilitan a partir de las 19, y si estás en algún punto de la provincia donde no te podés llegar, te vamos a pasar el link para que te sumes a las redes y puedas disfrutar un espectáculo de primer nivel. Todo hecho por Eugenio.